Damos inicio a las caminatas por la seguridad, primera caminata, colonia, solidaridad nacional. Agradecemos a los medios de comunicación, amigas y amigos, gracias. Es importante saber que cómo es posible que la policía estatal, la policía municipal, está salvorresguardando nuestra identidad como personas y es mentira, porque uno es líder en una colonia, ¿por qué? Porque la gente le echa a uno de tres. Agradecemos a los medios de comunicación, amigas y amigas y amigas.